Es increíble lo que está pasando con esta acción, de verdad increíble. Hola y buen día, soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Hoy vamos a hablar de Tesla. ¿Qué está pasando con la compañía? ¿Cómo es que en menos de 30 días ha duplicado su valor? Pues bueno, en este video vamos a abarcar varios diferentes temas que van a hablar sobre qué es lo que yo pienso de la empresa, qué es lo que yo pienso del futuro de la empresa y qué opino del valor de la acción del día de hoy. Pues bueno, primero que nada, la evaluación. Para que una empresa suba tanto de un valor y su evaluación sea tan grande porque tiene miles de millones de dólares. Hace menos de un mes la empresa tenía menos de 80 billones de dólares en valor y hoy tiene 160 billones de dólares en valor. Miles de millones en español. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado para que se duplicara una empresa de este tamaño? O sea, ¿cuánta gente tuviera que haber comprado acciones? Es una empresa que está ahorita en todos los noticieros. Es increíble lo que está pasando con la empresa. Mucha gente está tratando de explicarlo. Dicen que es miedo, dicen que es FOMO, el miedo de perderse, de poder ganar dinero con esta empresa. Dicen que son las ventas en corto, que la gente ya no puede estar perdiendo dinero, se está alarmando y está teniendo que cubrir sus ventas en corto. Muchísimos temas. Pero vamos a recordar qué es Tesla. Tesla es una empresa enorme. Es una empresa... Tenemos que pensar en el mercado que tienen. Es una empresa que no solo venden carros, sino que venden baterías para las casas, baterías para empresas. Están creciendo muchísimo en estas otras partes de su industria y de su empresa que no tomamos en cuenta. No solo venden caros, lo repito. Más bien, son una empresa de tecnología y es lo que mucha gente va a tardar mucho en entender. Yo siento que a la empresa estuvo... Le faltaron el respeto a la empresa por muchos, muchos meses, inclusive años, lo cual hizo que la empresa se castigara. Pero esto que está pasando no tiene una explicación. Hoy subió más de un 10%. Al igual que ayer subió más que un 10%. Y ayer se decía que era porque unos analistas habían subido su calificación a Tesla. Pero hoy no pasó nada. Nadie dijo nada. No hubo nada. No hubo una sola noticia acerca de la empresa que mejorara la situación o que nos diera un mejor panorama de lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir? Claro, esta vez... Esta vez sí se trata de miedo a perderse, de poder ganar ese dinero. en su mayoría. Y también de las ventas en corto. Y son un poco las ventas en corto. Porque la gente que decidió apostar en contra de la empresa, que cuando estaba en 200, 300, 400, o hasta en 500, decidió comprar acciones, venderlas, para volver a comprarlas cuando bajaran, en una venta en corto, pues ya no pueden cubrir su posición. Tienen que estar pagando intereses de las acciones que pidieron prestadas para poder hacer esta venta en corto con la acción duplicándose en menos de 30 días. Es importante. Quiero que sepan que esta empresa en 30 días duplicó su valor. Duplicó su valor. Entonces, todas estas ventas en corto no se están pudiendo cubrir. Y la gente está haciendo el llamado short squeeze. Están literalmente comprando las acciones porque tienen que cubrir sus posiciones y no pueden seguir perdiendo dinero. Este... Pero bueno, acerca de la evaluación. La evaluación de la empresa, la cual ahorita yo veo demasiado elevada para el día de hoy, siento, en mi opinión, va a llegar a estar por encima de los 500 billones de dólares. Ustedes pensarían, oye, pero si va a llegar a estar encima de los 500 billones de dólares, pues, ¿por qué no estamos comprando acciones si hoy está en 160 billones, ¿verdad? En 159 billones, miles de millones de dólares. ¿Por qué no están, ¿por qué no estás invirtiendo? Pues, estás diciendo que va a más, que se va a casi triplicar en valor. Claro, claro que estoy diciendo que se va a casi triplicar en valor, pero estoy hablando de que se va a triplicar en valor a lo largo de 10 años según mi opinión y según mis expectativas para la empresa. Lo que yo opino de cuando se le estaba faltando al respecto a esta empresa era por la tecnología. La gente no considera la tecnología, la gente no está viendo el mercado que tiene Tesla, no está viendo todas las inversiones que tienen, todo el desarrollo que tienen. La evalúan como si fuera una empresa que vende carros. Pues sí, vende carros, pero el problema es que estos son carros con una computadora adentro. ¿Qué quiere decir? Que cambia totalmente el paradigma y crea este nuevo producto que es una computadora con llantas. Ya no estás vendiendo el automóvil de gasolina, no. Estás vendiendo un automóvil que mejora con el tiempo. ¿Cuándo habías visto eso? ¿A quién se le hubiera ocurrido que tu carro en cuatro años puede ser mejor que tu carro hoy? ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. O sea, mucha gente no lo llegó a entender y por eso no invertía en la empresa cuando estaba muy abajo. Que fue algo que yo hice porque entendí esto de la tecnología. Estaban vendiendo computadoras en cuatro llantas. Vehículos que se van a poder manejar solos, vehículos que hoy son mejores que hace un año, hoy son mejores que ayer. ¿Por qué? Porque Tesla tiene estas computadoras que obtienen toda esta información, todas estas millas de información lo que hace que puedan ver sus errores y mejorar su producto para el día siguiente y volver a mejorar el producto para el día siguiente y volver a mejorar el producto para el día siguiente hasta perfeccionar sus vehículos. Entonces, lo que quiero decir es que la evaluación del día de hoy sí está muy sobrevalorada en mi opinión. Yo creo que esto se debe demasiado al miedo totalmente de perderse de este gran boom que está teniendo la empresa que está teniendo las acciones porque la empresa no está teniendo un boom todavía. Todavía no hay algo sorprendente que no supiéramos antes acerca de esta tecnología de autonomía y tampoco se han hecho un... tampoco están rompiendo récords enormes de ventas. Claro que están cumpliendo con las expectativas y claro que están vendiendo más que los años pasados, pero no para cubrir esta evaluación que tiene hoy. yo creo que la empresa puede seguir subiendo claro, pero es algo que no puedes, ya no puedes haber que esperar. Si un día sin noticias subió más del 10%, pues ¿qué puede pasar mañana? Ahora, si eres un inversionista en Tesla, este, como, pues yo tuve que aguantar todo este, todo este, pues miedo, por así decirlo, tienes que saber que la volatilidad es enorme. A mí, yo llegué a estar más del 50% abajo en mis acciones hace unos meses. Literalmente, empecé a comprar Tesla alrededor de 294 dólares y cuando vi que llegó a 176 dólares estaba, este, rascándome la cabeza sin saber qué pensar, sin saber, este, qué iba a pasar con estas acciones, a dónde iba a ir, que el mercado le está faltando el respeto, pero, pues hasta dónde puede llegar, qué va a pasar, ¿verdad? Y, pues de sufrir este bajón aprendes, de sufrir que desde los 300 dólares hasta los 176 dólares, pues aprendes que también para la subida tienes que estar relajado, oye, espérame, si pasó esto uno de unos meses, puedes subir también. Entonces, desde los 300 dólares ahorita, hasta los 900 dólares, casi mil dólares que llevo hoy, que se robó en 800 y pico, pues hay que entender que mañana puede amanecer 50, 50% abajo el valor de la empresa, porque ya la gente no está entendiendo lo que es la empresa, ya la gente no está evaluando lo que, el valor, ya no está evaluando la empresa, sino que está, este, actuando por miedo, según mi opinión, y está pasando esto de las ventas en corto que ya no nos pueden cubrir, pero lo más importante es que tenemos que entender que es una empresa de tecnología, pero, ¿cómo vamos a evaluar la tecnología de una empresa que todavía no está lista? Porque es una tecnología que se está desarrollando, no está lista todavía, el día que esté lista, esta evaluación debería triplicarse, de los 160,000 millones de dólares, debería llegar hasta los 500,000 millones de dólares, en mi opinión, y hay quien dice, hay muchísimos analistas O sea, es que dicen que puede llegar a valer un, en inglés, un trillón de dólares. Estás hablando de un billón de dólares en español, ¿verdad? Pero, o sea, lo que llama la atención es que estaría valiendo, o sea, estaría haciendo que su valor suba por 10 veces. Estarías multiplicando el valor de la acción hoy de 900 dólares por 10, o sea, que llegue a 9000 dólares. Esto es lo que haría que la evaluación de estos analistas se cumpla, ¿verdad? Pero están hablando de a lo largo de 10 años, o sea, de 10 años. Por eso mucha gente que tiene acciones, o por ejemplo yo, decido no venderlas porque como quiera sé que a lo largo de 10 años va a valer más. Pero si invertiste dinero cuando estaba en 250, yo sí cubriría una parte, yo en lo personal cubriría una parte. No recomiendo que nadie me haga caso. Todos, me gustaría que todos se cuestionaran, no soy un asesor financiero, pero esta es mi opinión. Esto es, este, como yo actúo cuando una empresa en la que estoy invirtiendo sube tanto en valor y siento que pierde su justificación. Este, un poco, ¿verdad? Porque estás hablando de que puede llegar a haber una pequeña burbuja aquí, porque también, o sea, la empresa tiene un gran valor. Entonces, no es una gran burbuja, pero sí creo que pueda caerse 50% el día de mañana, este, el día de mañana hablando en los próximos meses. Pero también creo que puede llegar a valer más de 1.500 dólares en los próximos meses. Porque este mercado ya no está actuando, este, racionalmente. Está actuando en cuestión de miedo. Bueno, y tenemos que recordar que Tesla es una de las acciones con más ventas en corto en toda la bolsa. Es una de las acciones que más apuestas en contra tiene. O sea, literalmente, literalmente la gente está perdiendo miles de millones de dólares por estar invertidos en esta, por estar, este, invertidos en contra de esta acción. Hay más de 5.000 millones de dólares que se perdieron esta última semana, este, por, por estas acciones y por el valor que está teniendo Tesla. Entonces, hay que actuar, hay que estar tranquilos, no hay que, no hay que intentar seguir con esto de, de, de meterme por el miedo. Porque, pues, yo no invertiría, yo, yo tengo mis, mis, mi forma de comprar mis acciones. No, no invertiría en la empresa porque veo que está subiendo mucho. O sea, jamás, o sea, jamás lo haría. Como las acciones, como, como, como pasó con las acciones de marihuana que después se cayeron. O las acciones de las impresoras en 3D que literalmente perdieron su valor en cuestión de unos meses, este, y muy, muy increíblemente. ¿Verdad? Este, empresas que seguían subiendo, seguían subiendo, pero porque la gente todavía no encontraba la evaluación que deben de tener estas empresas. Este, hay, hay que definir qué, cuál es nuestro punto de vista en esta empresa. Y decidir si tú estás a favor de esta empresa, porque yo creo en esta empresa a largo plazo, pero qué tanto estás dispuesto a arriesgar. Si tienes la capacidad y tienes las, tienes las acciones de esta empresa para aguantar cualquier subida y bajada y darle a largo plazo, adelante. Yo estoy, yo estoy en la misma posición, pero si crees que, que la empresa va a seguir subiendo así, o si todavía no tienes acciones, yo lo pensaría y diría, ok, a ver, ¿por qué estoy queriendo invertir? Porque, porque veo que estás subiendo mucho, o porque en verdad confío en la empresa. Porque jamás invertiría en una empresa en la que no confío. Y jamás invertiría en una empresa en la que creo que la evaluación no va de acuerdo con mi forma de ver esa evaluación. Pero bueno, espero les haya servido el video. Me encantaría lo que ustedes piensen en los comentarios. Y cualquier información que tengan, veamos cómo se comporta Tarda en estos días. Espero que tengan un gran día. Gracias.